He recomendado la leche de almendras como una de las mejores opciones para sustituir la leche de vaca, y esto es debido a que no contiene lactosa, colesterol, ni gluten, y además tiene muy pocas calorías. Es por ello que esta leche es ideal para mejorar tu salud y mantener peso. Para que te hagas una idea, una taza de leche de vaca tiene alrededor de 140 calorías, mientras que una taza de leche de arroz tiene 120 calorías y una taza de leche de soya tiene 80 calorías. Ahora, una leche de almendras tiene 40 calorías, y sin azúcar, 30. Y si esto no fuera suficiente, a continuación te enseñaré 8 de los beneficios de la leche de almendras, los cuales mejorarán tu salud. Primero, la leche de almendras se recomienda a personas que sufren de problemas de colesterol, ya que disminuye drásticamente los niveles de colesterol dañino y mejora los de colesterol bueno. Además, ayuda a fortalecer el funcionamiento del corazón. Segundo, esta leche es más fácil de digerir que la leche de vaca, por lo tanto, se le recomienda también a aquellas personas que son intolerables a la lactosa. Así, el proceso digestivo se les hace menos pesado. Tercero, la leche de almendras tiene muy pocas calorías, así que si estás buscando perder peso, solo tienes que sustituir tu consumo regular de leche de vaca por leche de almendras para obtener mejores y más rápidos resultados. Cuarto, esta leche de almendras contiene altas cantidades de fibra, que sirven para proteger las paredes intestinales. Quinto, debido a su alto nivel de potasio, las leches de almendras también sirven para tratar diarreas y vómitos. Estas enfermedades generan la pérdida de este mineral, por lo que el consumo de leche de almendras permite recuperar la cantidad de potasio que nuestro organismo necesita. Sexto, la leche de almendras tiene importantes niveles de vitamina B2 que ayudan al fortalecimiento de nuestras uñas y cabello, y además a la hidratación adecuada de nuestra piel. Séptimo, esta leche contiene propiedades que favorecen la absorción de grasas y azúcares alojados en los intestinos. Octavo, por último, la leche de almendras es altamente recomendada a personas que sufren de gastritis o problemas gastrointestinales, ya que les ayuda a regular las funciones del sistema digestivo. Como hemos visto, la leche de almendras tiene increíbles beneficios para nuestra salud, y al tener la misma consistencia que la leche de vaca, puede utilizarse de la misma forma. Además, sus propiedades antioxidantes y vitaminas ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer y retrasar el envejecimiento.